Y hace un par de horas se reportó la muerte del que fuera primer secretario de Hacienda y Crédito Público de la Administración del presidente López Obrador, Carlos Urzúa. Carlos Urzúa fallece este lunes, ya quedó completamente confirmado. Presuntamente se manejaba al inicio que el académico tuvo un accidente doméstico al caer de unas escaleras, todo por el primer comunicado que mandan las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana diciendo lo siguiente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que Carlos Manuel Urzúa, primer secretario de Hacienda y Crédito Público del presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció al interior de su domicilio ubicado en la calle Santiago de la colonia San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras. De acuerdo con las autoridades, al llegar a la casa del exsecretario se entrevistaron con una empleada que refirió que escuchó un fuerte golpe y al revisar vio a Urzúa tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza. Por su parte, los paramédicos diagnosticaron al economista de 68 años de edad sin ciclos vitales, por lo que se dio parte a la gente del Ministerio Público correspondiente para que se inicien los servicios periciales e investigación del caso. Eso es aproximadamente a las seis de la tarde cuando tenemos a esta información, como eso de las cinco y media es que sabemos de la muerte del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Antes de este comunicado, la esposa de Carlos Urzúa, a través de sus cuentas de redes sociales, Laura Valverde, emitió el siguiente comentario. Miren, que aquí está. Puso en su cuenta de red social. Con profundo pesar, la familia Urzúa Valverde comunica que el día de hoy, lunes 19 de febrero del 2024, a mediodía, falleció el doctor Carlos Manuel Urzúa Macías. Ejemplar padre y esposo y destacado académico, economista mexicano, el doctor Urzúa dejó una huella significativa en nuestra familia, amigos. Y en el ámbito de las finanzas y la economía, es decir. Carlos Urzúa fallece a mediodía, es cuando la esposa publica esta información que fue a mediodía, pero nosotros conocemos la información ya prácticamente a las seis de la tarde. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que no faltaron los sopilotes, y sí lo digo como tal, no faltaron los sopilotes que empezaron a carroñar con la muerte de Urzúa. Uno de ellos fue Belauzán. Puso lo siguiente en redes sociales. Y lo saco porque obviamente borró el tuit. Dice, estoy consternado por la repentina muerte de Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, y uno de los más lúcidos e informados críticos de su gobierno. Espero se aclaren los motivos de su fallecimiento, pero no puedo evitar pensar en Putin. No digo más, que en paz descanse. ¿Qué dijo después Fernando Belauzán? Belauzán sube a sus redes sociales la siguiente publicación, si no es que ya también la borró, o si no es que se dio puro RT, pero sube Fernando Belauzán, aquí está. Yo borré un tuit por respeto a la familia Urzúa, en virtud de que podría dar pie a especular sobre la lamentable muerte del prestigiado académico, y los que me vienen a dar clases de moral, porque eso les parece inaceptable, lo difunden en foto hasta el hartazgo. Así son. O sea, Fernando Belauzán sube un tuit donde especula, no dice que Putin es el responsable de la muerte de Urzúa, no. Se refiere a este adversario de Putin que estuvo encarcelado, que falleció, apenitas, dentro de la prisión. Y se refiere a Putin haciendo como alusión a que Urzúa, si era adversario de López Obrador, o era un fuerte crítico de su administración, pese a haber estado, fue un muy fuerte crítico de la administración de López Obrador, podría pensar en Putin como si Andrés Manuel López Obrador hubiera tenido algo que ver con la muerte de Carlos Urzúa. Ajá, hace un símil. No es el único que lo menciona, que es lo peor del caso. Vi otras cuentas por ahí, menores, de estas cuentas que no sabemos si son reales o son bots, o si son controladas por una persona. No sabemos, pero vi personas que empezaron a replicar exactamente lo mismo. Pero lo primero que hace Urzúa cuando se entera en la muerte, lo primero que hace Berlauzaran, perdón, cuando se entera en la muerte de Urzúa, es subir ese tuit. Luego lo baja y entonces los que replicamos con fotografía el tuit que él borró, somos los que, de manera inaceptable, somos los carroñeros, básicamente. Ajá, o sea, nosotros somos los carroñeros por difundir lo que el señor borró. Pero, pensando, a ver, hay que ser tantito responsables, miren, tantita madre, tantito 10 de mayo. Hay que ser bien responsables. Si acabo de morir una persona, tú no tienes ni la más mínima idea de lo que pasó, pero se te hizo muy fácil abrir la boca, o en este caso escribir un tuit, y decir, insinuar o meter cizaña de que podría tener algo que ver con alguien que habría sido adversario de Urzúa. Eso es lo que se le ocurre. Y todos los demás somos los malos por publicar su error. Un claro intento por lavarse las manos. Es que hay que ser carroñero, pero luego está Fernando Velázorán. O sea, hay carroñeros y luego Fernando Velázorán. Insisto, aquí después pone, Cuando me equivoco, lo reconozco y rectifico. Si amerita disculpas, las ofrezco. No voy a culpar a la oligarquía nacional e internacional de conspirar para dañarme, ni preguntaré cuánto gana Loret. Asumo la responsabilidad y aguanto vara. Costos de la honestidad. Pero, ¿tres horitos antes? O sea, 20 minutos antes de que escribiera eso, Fernando Velázorán ya estaba culpando a todos los que replicamos su tuit. Perdón, pero es que la responsabilidad recae desde el momento en el que tú vas a publicar algo. Es más, los que tenemos la palomita azul, tenemos opción hasta de editar. Cuando tú subes una publicación, te dice si estás seguro de quererla mandar o si la quieres deshacer. O sea, tienes intentos, tienes oportunidades antes de publicar algo. Pero existen. Incluso cuando lo publicas, lo puedes editar. O sea, puedes modificarlo. No estás exento a que la publicación salga así nada más. No, tienes herramientas, tienes momentos. Fernando Velázorán no quiso usar ninguno de esos momentos. Lo publicó y luego lo borró. Pensando que se nos iba a olvidar lo carroñero que es Fernando Velázorán. La muerte de Carlos Urzúa, por lo primero que nos dicen las autoridades, parecería como si habría sido un accidente o algo ahí pasa. ¿Qué es lo que dicen las autoridades ya de manera posterior? Y ahí les va la publicación de la Fiscalía ya de la Ciudad de México, que suben lo siguiente y dicen Con relación a la muerte de un ex servidor público ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia San Jerónimo Lirice, Alcaldía Magdalena Contreras, la Fiscalía informa que luego del fallecimiento su médico tratante certificó muerte natural, por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto. Y aquí vean la cantidad de comentarios sin pensar siquiera qué es lo que pudo pasar de esto, porque no leyeron cuando dicen que el médico tratante certificó la muerte natural. No leyeron eso. No fue otro médico. O sea, fue el médico tratante de Urzúa. Su propio médico. O sea, el médico que atendió a Carlos Urzúa de toda su vida. Y dicen, qué rara causa natural caerse de las escaleras naturalmente. Su médico familiar podrá extender el certificado de defunción siempre y cuando sea una muerte asistida. Es decir, que este anteriormente en tratamiento por una enfermedad terminal, una muerte violenta independientemente de la causa requiere de investigación. O sea, el experto Black Alfield, súper experto, me queda claro, seguramente de ser médico, ¿verdad? O sea, cuando una persona se muere por un infarto en su casa o cuando tiene una muerte natural en un domicilio. Y tienes un médico tratante que está porque, ojo, no es como que el médico tratante nada más llegó y certificó solo. No. Hay una fiscalía que llevó a sus peritos. Los peritos iban a abrir una carpeta de investigación. Pero la esposa de Urzúa, la familia de Urzúa, lleva a su médico. Y el médico tratante de Urzúa corrobora que no se trata de una muerte violenta o de una muerte que amerite investigación. Lo que están diciendo es que fue una muerte natural. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Supongamos cuando se habla de una muerte natural. Vaya, habría que ver parte del médico tratante o demás, pero aquí lo que importa es lo que diga a la familia. La esposa de Urzúa no dice absolutamente nada. O sea, la esposa de Urzúa solamente sube un comunicado. Y en ese comunicado dice que su marido falleció a mediodía. Punto. Que si Carlos Urzúa se pudo haber desvanecido y entonces se cayó de las escaleras. Que si Carlos Urzúa le dio un infarto fulminante y entonces se cayó de las escaleras. No sé. Pueden pasar muchas cosas con la muerte de una persona. Que le haya dado o le haya llegado la muerte. No sé, un aneurisma, por ejemplo. Estando parado al filio de las escaleras, entonces se cae. O sea, inmediatamente uno pensaría que fue un golpe en la cabeza porque es que se cayó y tiene. Cuando hablan de una mancha hemática, hablamos de una mancha de sangre. O sea, que hubo sangre en la cabeza. Tú puedes pensar mil cosas, pero lo único que no se les ocurrió a estas personas fue escuchar o leer el comunicado de la esposa de Urzúa. Si algo malo hubiera pasado, si ellos hubieran tenido una sospecha de que algo está mal con Urzúa, no sé, lo que sea. ¿De verdad creen que la esposa de Urzúa se hubiera limitado a escribir este comunicado? No, y además es muy fuerte que alguien esté protegiendo, cubrir, encubrir una muerte a ese grado es un delito también. Exactamente. No, a ver, aquí hay muchas cosas que podrían pasar, pero si ya tienes al menos importante diciendo que no, o sea, que fue una muerte natural, o bueno, que fue una muerte y que esa muerte pues no tuvo nada que ver, no fue un accidente, no fue una muerte violenta, pues ¿qué es lo que estás esperando, pues? O sea, ¿qué es lo que esperas? ¿Me explico? Miren, otro que me tiene bloqueado, pero le agradezco al productor que me mandara esta publicación. Es Ricardo Alemán, ese también. Bien, Ricardo Alemán también se aventó una de estas charras diciendo lo siguiente. Apenas ayer domingo, Carlos Urzúa en la marcha para defender la democracia. Hoy está muerto y la autoridad decretó no investigar su muerte. Si el hashtag narcopresidente AMLO4 no tiene madre, ¿será que no investigan por qué se trató de otro crimen de Estado? Bueno, este fue a más. O sea, de Ricardo Alemán honestamente no me extraña nada, pero nada, nadita, ¿no? Tenemos a un Ricardo Alemán que incluso le ha deseado la muerte a López Obrador, por eso no me extraña en lo más mínimo lo que pudiera decir. Pero aventarse la charra de decir que esto fue un crimen de Estado. Perdón, pero ¿con qué bases? ¿Cuáles son las bases del Ricardo Alemán para decir que fue un crimen de Estado la muerte de Urzúa? ¿Cuáles son las bases? ¿De dónde lo sacan? ¿Quién les dijo? De verdad, esta gente está, pero chiflada a más no poder, chiflada. No les interesa en lo más mínimo, no les interesa Urzúa, no les interesa absolutamente nada. Para estos sopilotes lo único importante es carroñar, es lo único que les interesa. Y eso es lo que me parece brutal, vaya, para el análisis, pues. Si Carlos Urzúa murió este 19 de febrero, su esposa dice que Carlos Urzúa muere a mediodía. La información públicamente se conoce hasta las 5 de la tarde, hasta las 5. La esposa informa a través de sus redes sociales que Urzúa falleció a mediodía. Esto justo después que medios como López Dóriga informaran de la muerte de Carlos Urzúa. No sabía nada, no había información, no había nada. Lo único que sabemos después es la publicación de la esposa diciendo que se había muerto su marido a mediodía y que obviamente estaban tristes, que pedían respeto y demás. Pero después de esto tienes a todos estos sopilotes como Ricardo Alemán o Fernando Belauzanán o hasta Manuel Cloutier, que creo que Manuel Cloutier fue el más elegante de estos tres al menos, que empezaron a carroñar diciendo que era un presidente de Estado, que es que seguramente algo tuvo que ver Andrés Manuel López Obrador, como cuando Putin, o sea, en su lógica, porque siguen queriendo jugar con esto de la injerencia rusa, Putin como mandó o tuvo algo que ver, según ellos, con la muerte de su adversario político en prisión, pues entonces, claro, hay una relación. Andrés Manuel López Obrador hizo exactamente lo mismo. Y aquí veo, por ejemplo, otra... O sea, la lógica después de esto, la lógica para decir que fue un crimen de Estado es porque Carlos Urzúa, en sus últimas columnas, decía que habían desaparecido, o más bien que había 600.000 fantasmas que aparecían en la nómina de prestación de los adultos mayores, por lo que esto representa una fuga de 50.000 millones de pesos en el sexenio donde ya no existe la corrupción. Según Urzúa, nadie sabe a dónde fue a parar este dinero, habla de 600.000 registros de personas que no existen, pero que cobran su pensión de adultos mayores. Entonces, inmediatamente después de que Urzúa presenta esto, la lógica de aquellos como Fernando Belauzarán o Ricardo Alemán o el propio Manuel Coutier, es que Carlos Urzúa fue asesinado por el régimen autoritario que los dejó marchar libremente el domingo en el Zócalo, pero que fue asesinado, que algo tuvo que ver el régimen autoritario. Pero la esposa no dijo absolutamente nada. Honestamente, si esto hubiera sido un crimen de Estado, cosa que no tiene pies ni cabeza para donde lo vean, ¿de verdad creen que la esposa de Urzúa se hubiera quedado callada? Les repito la línea de tiempo. Urzúa falleció a mediodía. A mediodía. Urzúa falleció a mediodía, no a las cinco de la tarde. Nosotros nos enteramos a las cinco de la tarde, pero Urzúa falleció a mediodía. No hay nada más que agregar a esto. Si se quisiera hacer una investigación adicional, se podría hacer una investigación adicional. Y entonces, ¿quién tendría que solicitarlo? Pues la esposa. ¿Por qué? Porque deberían de existir elementos para decir que fue una muerte accidental o que fue una muerte, no sé, algo, me quiero imaginar esto. Pero de ninguna manera estamos viendo que eso haya pasado. Lo único que sabemos es que Carlos Urzúa, lamentablemente falleció este 19 de febrero y que los zopilotes andan en plena carroña electoral queriendo hacer de esto una situación política cuando simplemente no es política. Nada tiene que ver esto con lo político, pero bueno, ahí tienen a estos a estos señores. Peace. ¡Gracias!